hola buenas bienvenidos a mi canal y vamos a reaccionar un poquito a un chaval que está saliendo ahora emergente que hace métricas contra jesús que pasaron el parking que grande bro que grande el estilo pero no asegura y yo siempre pego al cuello con rimas crudas lo siento se cree esto En la batalla más dura Pues yo tengo impacto para partir estructuras Yo te parto los niños Te soborno Te rompo hermano, llevo copos en la riño Yo te meto un copo y te endiño Soy un adorno, hago feliz a los niños Bueno, bien Pensaba que ibas a hacer La de Felipe Ronaldinho Pensaba que ibas a tirarla por ahí Ahí aún empieza un pelín más Es un niño en la competición Y yo soy un juego quinto En la improvisación Porque aunque sea la sorpresa Se va sin ilusión Que si el nuevo fin ten un nuevo consuelo Finge que se abra un nuevo tinder Si yo piso el dolor El suelo finge Te fijas Que se abra un nuevo tinder La buena La buena es la segunda Para mi la cuarta se me va un pelín La cuarta sería el relleno de los cristales Eso Eso es lo que me da rabia No lo entiendes Hay mucha gente que Por eso tío Y cuando escuchan una mano arriba En improvisaciones O una mano arriba En el cartílago Les da igual Porque como no es la cuarta No saben lo que es tirar Es el vacío Y la gente que apoya esto Si que lo sabe Esa es la cosa Porque tú en la primera Si dices cualquier cosa A la gente se la suba Yo podría aguantarme La terminación hasta la última Y empezar a decir Vengo en el estilo que ella finge Que yo vengo como una finge Y ya te digo yo Que las cuartas no se me irían Vamos ya te digo yo Que no debería un pingüino de Madagascar Pero es lo que hay Eso es lo difícil Meter una en el segundo Y tratar de volver a meterla en la cuarta Y es eso tío Que me da rabia Porque llevando dos años Quieren que haga lo de Sasko y Bennett Ya O sea Igual O sea tío Estamos locos Si yo piso el dolor El suelo finge Una carambulco Luego con suelo finge Y luego dice El suelo finge ya Pero no Pero no es la intención No Pero sí que salvada un poco Sí O sea la salvas Pero eso Claro Una mano arriba en el consorte Yo sí que me percaté con la de Fingy finge Pero bueno Que está bien El Tinder me la acabo de abrir Sur normal El Fast La hablé para quedar Pero viendo nuestro nivel Ni aun queriendo Él no puede darme match No, no, no Si Jesús no falla Eso todo es Que no se había ido El título Esa me la pone dura No te voy a mentir Y casi se O sea no se valora Pero si Yo con sonido Con sonido lírico Sonido lírico Oh yes En verdad es O sea De estas que Sopo Dífero Foco Wimbledon O sea es Es guate Muy guate Muy guate Muy guate Muy guate Muy difícil Es complicado Es grande chavales Ahí no sabía que iba a decir Pero bajo Y se sube Porque sabía que le puede Caer Una Para que veáis Que no está en la misma Tira la rima Tira la caña Mañas crudas Y yo creo montañas Con misa estructura Muy dura Bien porque es improvisada Para salir del paso ¿Por qué? ¡Alento colega! El bajón cuando yo bajé Y yo subí a mi manera Esto es ascenderse a subidas de escalera ¡Corre! ¿Sabes lo que ha pasado? Desapercibido el desempeño de Jesús En esta batalla Es muy superior al promedio De lo que suele hacer Jesús Ah bueno Es que tampoco En plan De lo que yo veía Haciendo en FMS España Este Está más confundente Pero Está muy bien Se da la sensación Como que le anulé El efecto tal Pero no estaba nada mal Por completo A nivel argumental Como que no se descuelga En ningún momento No, no O otra cosa Para mí son difíciles Y le metes al acelerador Todo el rato Primo No le bajas uno Pero el Jesús Ojo ese Sí, sí, sí No está nada mal ¡Esto está ascenderse a subidas de escalera! ¡Corre! Las escaleras frases Que pasan pasajeras ¿Es Jesús LC O de sus DLC De la nueva El MP3 López de una megantera ¿Lo ves? Por ejemplo ahí Lo que no Ah vale Lo que no La gente así hater Que sé que tal Lo que no valoran Es que yo por ejemplo Jesús LC De sus DLC Podría haberme la guardado Para la cuarta Y por la cara La tiro en la tercera Y acabo con una megantera Que eso es Me sale Además Yo no sé lo que voy a decir Le pillan la terminación Sí, sí, sí Por eso te digo Que yo no sé lo que voy a decir Pero me refiero Que podría haber hecho El juego de palabras Al final ¿Sabes? Porque tampoco lo tenía Ni claro Pero que claro Aquí lo que Premia el freestyle Es que tú le pillas La terminación Y a partir de ahí Lo excluyes Claro, claro Eso quiero que Las escaleras Frases Que pasan pasajeras Es de sus DLC O de sus DLC De la nueva El MP3 López De una megantera Una megantera La verdad La verdad De lo extranjuro Y con las frases Lo aseguro En el digital Pero yo si suelo duro Pues no me llega igual Sigo siempre un disco duro Dice lo aseguro Mi frase es puro Y este no hace uno La rima en base al cubo De la follada La censuro No, no, no Esa monora Me ha caído el secreto Si suena el secreto ¿Es el suro? Oh Es cara de que le sale todo Es cara de que le sale todo Pero sabes Porque O sea Eso no Ya, ya Tú sabes que cuando yo empiezo Ese patrón Lo único que sé Que voy a decir Es ¿El qué dice? ¿Con qué juego yo? Duro, duro Ah, c1 No, pero en su primera barra Dice Yo le sigo Aseguro ¿Qué dice? Lo aseguro Lo aseguro Y lo único que yo pienso Mientras él rapea Es A c1 Y el resto me sale Entonces como que me sorprendía No, pero ya más te digo Suso está bien en la batalla Suso pasa desapercibido Pero lo que no está Se crea un efecto Que se crea un efecto Que es lo que yo le decía Se crea un efecto De Ni siquiera estar atento A escuchar a Jesús A ver qué es lo próximo Que le salía A ver qué es lo próximo Que le salía Y la votación Creo que era unánime ¿No? Cara de Ni yo sé cómo lo hice Pero ha quedado todo guapo Simplemente tiene Pero tal cual hermano Es en plan Ah, pues me ha salido Dile que gracias por los 200 bitazos Ah, 200 bit grande Mi hermano A ver qué... ¿Fue unánime? Sí, creo que sí Fue unánime Creo que sí, ¿no? Sí, sí, me suena que sí Madre mía, es que soy una caja de datos Bueno, pues eso Eso... ¿Quién es? ¿Taxista del Inver? Será uno de un trabajador, ¿no? De Red Bull Sí, no De un trabajador de Red Bull O el amigo de Soen Es como el colega de Soen No sé Yo solo le veo como intentando chupar cámara Sí, en plan ¿Qué hace aquí? ¿Quién es? Un anónimo Seguro no es el taxista de la competición No, porque los transfer Lo llevaron a varias gente Bastante más importante que él Ah, sí Y pusieron musiquita, tal Estuvo... Ah, es el de sonido De sonido, chavales Un saludo para Carmen La mejor conductora del Arcano Que yo conozco Oh, Carmen, ¿eh? Que lo va a poner en mi musita Te quiero ¿Te puedes creer que yo me cayó a Carmen A mí en un transfer De Madrid Con Arcano No jodas Pues la puta Carmen es la mejor Porque tenía toda la confianza con el Arcano Ya Y estaba hablando un montón Y bueno... 3, 2, 1 Sí que es unánime, bro Es unánime ¿Daruto? Ya vale, no Dice Que me pongan en una batalla A hablar de unánime Eso es darme la victoria Pero por decisión unánime No, chavales Vamos a ver aquí La mía contra Babi De cuartos de la nacional Que ha habido polémica La puedo llegar a entender Yo no tengo la culpa En caso de que alguno piense que tal Pero está guapa la batalla Fue un tablero, ¿no? O sea... Yo me lo bailo ahí Y estaba tranquilo Antes de esto Una pregunta ¿Qué necesidad hay de poner una semifinal Sabiendo que ninguno de los dos Fluye de puta madre Una base de doble tempo Cuartos, cuartos Cuartos O cuartos, me suave Pero porque tienes que poner esta base Ya, ya, alucinas, eh Pero que me da igual el formato ¿Por qué tienes que poner una base de doble tempo Más esta? Ya Es que no entiendo, primo La necesidad, loco Ya, 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 ya Pásame como cuando me meto en el beat El beat siempre Lo estallo Por eso, mami, te acusas Ve que aquí te van a ganar siempre los gallos Que me mides a la cara Mi hermanito Que tú sabes que yo nunca fallo Eres un trozo de mierda No eres reserva Y eres pieza de recambio Por eso tú sabes Que te han llamado Mani y Gattu Se quedan callados Quiero que he escuchar A todo el público valenciano Quiero ver cómo me levantáis las manos Con el Belen valenciano Perdón, creo que me he equivocado Quería decir Vene de Hacendado ¡Ja! Mira quién es el cabrón Que tiene los récordines El puto toro negro Así me definen El cabrón Que siempre Lo hace de cine Y a este que le han cortado el pelo Con dos balancines Última Dime quién tira la última Por eso, mami, domina la pista Cuando tú quieras Sabes que yo siempre te ganó En la conquista Ahora saca palabras Demuestra que eres un malabanista Pero antes de hacer esa mierda Últate el casco de ciclista ¡Cabiao! Que de palabras te he puesto lo mismo Claro, claro Del minuto aquí de Babi Flojete, flojete Es que no puedes rescatar nada Yo lo que digo es que Tiene un minuto horroroso el primero No fluye la base No fluye el instrumental No le pega el beat No concluye nada Trata de tirar algún chiste Pero Es que Cero Me sorprendí porque no suelo fluir Yo Poco ganó el signo Hermano, no lleva cinco Yo soy el Vened Ganó el veredicto Benedicto Dieciséis Dieciséis Sus veredictos Te dedico No lo ves Color base Antismatismo Porque no veo bien Me lo llevo al cien Me lo llevo a todo cien Cien de tomo La arranco la piel Me lo como como lomo Como como me lo sé Ye, 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 ye Me lo baila Que no diga nada Es súper contundente Al menos yo siempre improviso Y cotizo con la mente en blanco Sabes cuando sé que el rap No es pa' tanto Cuando un minuto Se le hace demasiado largo No te acuerdas de nada Otra cuerda sensada Pocas pensadas Que no concuerdan Recuerda Este es la nada Yo soy acelgas Una comida vegana Porque aunque esté flaquito Suelto todas las barras pesadas Dedicado pa'l Quesada Me vas a tirar Digo me vas a tirar O sea No digo que me haya tirado La peña se ha dejado Sí, a ver Barras pesadas Dedicado pa'l Quesada Y vas a seguir el minuto Me vas a tirar Pero no dices En ningún momento Me vas a tirar Pero aquí es que yo creo Que ya está Muy superior Es que la noche y el día Sí, pa' mí aquí es superior Pero ahora El siguiente minuto En fin, pa' mí aquí Ya vas muy superior La 12-13 en la zona Pero no Colón Let's go Nos vamos con el minuto De vuelta Aquí la se creye Ay El beca un máquina Me cago Sí, sí, sí Me cago Ya vamos Esas manos en el aire Espera Y ahora otra No, no Es que no lo enseño No, no Es que no lo enseño No, no ¿Puedo pedir las dos palabras? Sí, sí, sí Vale, aquí hay un tal Porque pido dos palabras Para luego Y como que he visto gente Que Claro Veo gente que ha dicho Que no uso las palabras Las uso sobre el primer patrón ¿Por qué? Me dijeron dos palabras Con la misma terminación Y yo lo que quería Era estructurar Y dije Paso Reloj Reloj Ya había jugado con esa Eso sí En octavos De todas las formas Que entiendo que le pillé De sopetón al capo Y no están acostumbrados A que se haga eso Pero yo en calle Pido muchas veces Dos palabras Intento jugar con la terminación Pero que la quité Porque dije Vale, es que no voy a ningún lado Reloj León Sí, que es como que Es lo mismo, ¿sabes? Y a mí me jode Que flipa No hay un parque nunca Ya, flipas La gente no piensa parque nunca Si piensas eso Ya Son, son 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 Tienes que ser consecuente Yo frases que hacen adyacentes Y tu única clase es soltar frases Fuentes Una década y tú eres decadente Sí, 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 yo El babi, tío Y luego es un trozo de pan, el babi Sí, sí, sí Una década y tú eres decadente Este se la traga y una llama Fosforescente En el fósforo siempre Yo exploto como fósforo ardiente Qué bonito lo hago Pescado bonito Hermano, poco gritos Un hito, hito mano Lo rompo, el ejército otomano Ejército otomano Pero puedes, entonces babi Blackpool, sabes que siempre lo mueve Me dicen a Karen Y también a Keres Dime dos palabras, bien el niño hace bien los deberes Así que hijo de la gran puta, mírame a la cara Que yo en tu minuto no te he tirado nada de quesada ¿Sabes por qué? Porque estoy en mi casa Porque tu puto RQ es un código QR para fachas ¡Adiós! 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 Te digo una cosa Se la ha escuchado bastante Estás una pensabuca No, pero ya no hablo No, olvídalo Yo no, claro, yo no Quiero decir, es una rima que entiendo Que al público de Repulio sorprenda Que es un público mucho más masivo Pero es que en parque Ya se ha dicho tanta Y ya se ha dicho tantas veces QR para fachas A nosotros no nos sorprende El primero que le dijo fue el Fabio Dijo Una vez que le recue Un cuero Un cuero Un cuero Y luego creo que el Michu En la general le tiró esa Pero más allá de eso Tú ten en cuenta Que lo que aprovecha Babi Es que previamente Se le dice la de Dedicado para el Quesada Y en el minuto A ti no te está escuchando Ya, pues bueno O sea Babi no te está escuchando literal Babi lo que hace es arrancar Dar su monólogo Y es un minuto de respuesta Que yo entiendo que pueden decir Vale, pero a qué responde Porque el Segre ha hecho Multisilovic ¿Sabes? No, pero Por todo lo que se le hubiera ocurrido Nada de que salen ¿Sabes por qué? Porque estoy en mi cacha Porque tu puto RQ Es un código QR para fachas ¡Oh, yes! Ahora vienes a tu puto territorio Y siempre yo te estoy en la guerra Ahora te toca rapear Contra un rapero Primero Anderlugo Segre ¿Qué coño? ¿Soy niñero? Que alguien me lo explique Que tengo que cuidarlos A estos cabrones Sabes que yo siempre voy a evaluarlos Antes ha hablado de Benedicto Y sí Ha hecho la típica La de Benedicto Entonces Vamos a aplicarle Cómo vota una leyenda Para que este hijo De la gran puta aprenda Así se vota La derecha Hacia la izquierda Y así se vota Y así Que te vayas a la mierda A ver si ya lo pillas Este cabrón Siempre lo pillas ¿Quieres que siga Con rimas en la tarima? Dime una palabra Tampoco me cuentes Tu puta vida Si te paras a pensarlo Bobby tiene tres rimas Ya QR Esta Y la de Que te sacan Entiendo que te parezca a mí De hecho Hombre, claro, primo Pero si es que tiene un minuto horroroso Con un medio minuto muy bueno Porque la primera se le cae Hay una entre medias Que se le cae Lo vendió super bien Y tal Bueno, el delivery es de locos La cuesta de escena brutal El tema de que sea más simple Pero viviente Mola que te cagas O sea, si esto es lo que se hacía En el 2008 2012 Preparón Después del parón Pero es que como tal Vuelve en directo Va a ganar un montón Obvio, chat Pero ahora bien Tú si lo miras objetivamente Estás comparando Un muy buen minuto de Sagreyes Con un buen minuto de Sagreyes Contra un minuto horroroso de Bobby Y un medio minuto Que tiene tres rimas muy buenas Pero el resto Normal Es más, se le caen Entonces Yo para mí está claro Es complicada También de votar Para mí es muy bien Es que como la verdad es De repulsos Son sensacional Puramente Entiendo la sensación Que se crea De que es mínimo réplica Con tres rimas En la sensación Que se crea ahí No estamos contando Cuántas rimas buenas han hecho Pero ya tengo yo Que la sensación No pueden bardear No estoy bardeando este minuto Estas son buenísimas Yo lo que te estoy diciendo Es que tiene Tres picks muy buenos Pero primo Pero le estás penalizando Los errores Vamos a ver O sea Si vais a valorar una batalla Tenéis que valorar Todo lo que ocurre en la batalla O sea Esta batalla dura Dos minutos Uno que se le cae a Babi Uno muy bueno de Sagreyes Otro bueno de Sagreyes Y uno Que está Que está God Pero son tres rimas De seis En la mitad del minuto Lo que pasa es que Yo entiendo Por cómo lo vende Que vosotros Lo compráis Y decís Dios God Que está muy bien Pero no puede ganar la batalla Falta objetividad Bueno Justamente estoy hablando De la objetividad Es que ese es el punto Yo antes estoy hablando De lo que a mí más me gusta Yo no entiendo eso Yo entiendo que cada cual aquí Tena su veredicto La gente y tal Y el primero de Babi ¿Qué es entonces? Claro Si es a lo que voy Si es que la gente obvia Que Babi ha hecho este minuto Última Dime quién tira la última Por eso Babi Obvian esto Obvian esto Y se quedan con que Ha pasado esto Si fíjate el pic Mira el pic La gente viene a ver el minuto Sí Es que es muy bueno Qué bueno Ok Dale rima Insisto Eso es bueno Yo que gane Babi No lo veo Ni de coña La réplica Tampoco la entiendo Para mí es de segre Pero lo que te dije Que yo en persona Me acuerdo de decirle y todo Me parecía tuya O sea por un poco igual Pero viéndola en vídeo Es que sí que entiendo la réplica Pero bueno Que ya está Sabes que al menos Está todo guapa la batalla Si el segundo de segre Es en malo El primero de Babi Que es Yo jodio para mí Una réplica bien Sobre todo en directo Ya es que Que sale premia a picks Pero no ahora Como que no Pero si tú justamente Te estoy diciendo Que tienes las rimas muy buenas Claro Pero Cuenta Seis y seis son doce De dos intervenciones Tienes tres buenas Brother Es nada ¿Entiendes? Claro Y el segre tiene de doce Tiene a lo mejor Perfectamente ocho Ya si fuese puntuado Igual sí que es mía Pero Lo pasa que ahí Están obviando Completamente el primer minuto Pero bueno Que al menos La neta Lo que pasa es que tú estás sumando Que siga contigo en la tarima Dime una palabra Tampoco me cuentes tu puta vida Javi dijo la de perro viejo Sí Esa es una muy buena definición La votación Creo que sí Habla de los fallos de Bavi Pero no habla de los de Sagreyes No, no Pero si Yo lo que he dicho Que se le cae Se le cae Lo que pasa es que aquí está A mí el segundo minuto Algo se me cae El chavales Y lo admitimos aquí Pero se refiere a El minuto entero El primer minuto de Sagreyes Es mucho mejor que el segundo Pero aún así Tiene cosas muy destacables En el segundo Sagreyes En cambio Bavi en el primer minuto No tiene nada destacable Ese es el punto ¿Me entiendes? Jurado En 3 2 1 Sí Esto me parece como a Dote A mí esto me parece como a Dote Y además se queda Ese formato es rarillo Pero esto Tengo un interés Tres minutos 4x4 5 contradas Oye Ver si la tienes por ahí Sí Sí Tres minutos Ahí estaba ético También Tenía una corriva ético Bueno Tres 했os Quien diría que Bavi es la última A matar un puto viernes Que nadie le dé repugha Si no el niño no se me duerme Pero ahora le voy a dar una clase En el flow El niño no se me duerme Porque aquí el que lo duerme Soy yo Oh yes Con lo de parado Me has dado la razón Porque tus rimas consecuentes no pueden verse Me pone la base el DJ verse Murió un viernes babi, cari Yo soy Julio Verne A ver hijo de la gran puta aprende a rapear Yo hago pareados porque siempre he sido babacar Siempre he sido el papi del swag Y me encanta su peinado porque indica Donde hoy pienso terminar Es babacar, se le baila babayka Se va desnudito y en blablacar Las rimas no las puede ni acabar Pingüino de Madagascar Chavales Se nota que es improvisar Si han dicho que es igual la serie Pero igual hay gente que no Se hacía una serie que se llamaba Pingüino de Madagascar Como si no hubierais oído rimas Que dicen te ganas la improvisación Te ganas la rima Y nunca habéis oído una rima Que va con varias as Y le entra la palabra madagascar La dice porque es improvisada No chavales si se me cae En plan es la peor rimas No, no te se te caiga Es que la salva La salva pero que sí Que entiendo que no digo nada Y entiendo la gente que tal Hay una serie pero que viene Porque vamos a ver La galería de segreyes no es Te digo Argumentalmente Argumentalmente Que eres un pingüino de Madagascar Porque te vengo a follar Porque tienes una parte blanca y otra negra No, no es eso La cuestión es Que él sigue con Blablacar Babacar El pingüino Y me sale eso Y ya está Lo que pasa Que Aquí la cuestión es esto Mira primo Que tú le contestas aquí Claro Yo la pienso Le dice lo de Babacar Se le va en la Babacar Se va desnudito Y en Blablacar Él le responde en la segunda Y ya me tiro al vacío chavales Porque Claro Y no puede salir siempre Y sé que no tiene sentido Pero que al menos es rimar Porque yo a veces rimo y ya está Claro Pero es que es al revés O sea El relleno está en la cuarta Porque ya has contestado en la segunda Y es más difícil meter segunda y cuarta Que hacer Te vengo a matar en Blablacar Porque te vengo a follar Sabes lo que ¿Sabes? Esa es otra cosa Pero eso Que los haters Que están diciéndolo de esa rima Me da igual Porque sé que van a buscar Porque si buscáis cualquier MC chavales Tienen rimas de ese palo Que no son buenas Yo lo sé Pero que están ahí No puede ser la rima más exagerada Claro Deja de postulizarlo No dijo nada Vamos a ver Milko7 Eres retrasado Así de claro Porque te estoy explicando Que no dice nada Pero como no dice nada Igual el relleno de Forza Diciendo Vengo en el altruismo Lo que pasa Que él dice Vengo en el altruismo Porque hoy vengo a ganar al mismo ¿Sabes lo que pasa? Chico Y mete en la cuarta El push line Él lo que está haciendo Es primera barra Segunda a contestar Y después en la cuarta Se tira al vacío Y es con lo que sigue ¿Entiendes? Y lo que no estáis valorando Es que la cuarta barra Igual se le cae Pero es que Los MCs que os gustan A la mayoría La única que no se les cae Es la cuarta Claro Yo podría meterlo En el altruismo De relleno Y pasaría más desapercibida Pero yo no Es con la que acaban El punto es Tres barras que dicen algo Y una que no No es peor que una Que tres no dicen nada Y una cuarta que sí ¿Sabéis? El punto es Si tú retienes Lo de Blablacar Y en vez de tirarlo así Y hacer freestyle puro Tú te lo guardas para ti Y dices Eres un pingüino de Madagascar Hoy te vengo para acabar ¿Sabes que te va a matar? Porque te vas desnudita Y en Blablacar Y todo el mundo Tío ¡Wow! Increíble ¿Sabes? Cuando él dice Babacar Yo podría haber pensado Vale Me guardo para la cuarta Madagascar Y creerme que ahí sí que me da tiempo A darle un sentido Por ejemplo Yo fumando un porro Viendo pingüinos de Madagascar Que ya es un Me refiero Que es que tiras al vacío Pero bueno Bueno no dijo nada No tiene sentido Lo que no tiene sentido Es que estés en mi chat Pero que es que es verdad Claro Te vas baneado Porque estamos diciendo Que sí Que no es una rima buena Chavales Pero que Y no estoy diciendo Nada con sentido Pero se llama Juxtaponer Que es rimar y rimar Y cuando ya lo estáis Lo estáis reincidiendo En el hate Cuando incluso lo estamos explicando Y dándoos la razón Os convierte en hater Pero hate es promedio Sí Mira lo que dice De fucking papá Que es el puto fucking papá Justo si queréis hacer Lo contrario Lo promete Sustando al final En vez de al principio Por eso Porque no están acostumbrados Y yo lo entiendo Que llame la atención Ver una que se cae en la cuarta Pues tete Si yo no me guardo la cuarta Porque no sé lo que voy a decir Que es lo que no hace nadie Nadie hace eso Que al final la gente Se tiene que coger algo Para intentar criticar El desempeño tan bueno Que tuviste Si tú no tienes un buen desempeño Nadie habla de esto Sé que los hate promedios Son NPCs que tal Pero los que han puesto aquí esto ¿Sabes? Y sois uno grande Los que apoyáis No es que leo Más importancia de la que tiene Es que hay gente Que a esto Ha querido como sacarlo a la luz Para tratar de opacar Opacar el buen desempeño Que hizo ese crey Pero es que nada más Dejo de la realidad Estos freestyles ¿Tú sabes cuántas veces En la que iba Zasco? Muchísimas veces Y yo llevo dos años Y sé que se me caen Pero ya se me caerán menos Y puedo dar un mensaje Para los haters Los promedios En plan estos que están por Twitter Vale Para los que criticáis Mi desempeño Las rimas que se me caen Yo improviso con la mente en blanco Y no estáis acostumbrados A lo mejor a ver Que no me la guarde Para la cuarta Y por eso a veces se me caen Y yo lo admito Pero tenéis que valorar también las buenas Y otra cosa Yo el respeto De los que de verdad importan De los freestyles grandes del país Me lo he ganado Y ellos no se fijan en esa rimita Entonces lo que digan los haters Lo que digáis vosotros Los haters que tal No me va a afectar ni un mínimo Porque vosotros estáis En vuestra casa escribiendo Y a mí la gente buena No me ha dicho Eh pingüino de Madagascar Porque sabe que se me puede caer Como cualquier rima cualquiera Pero eso Y a los capoyáis Rimas malas tiene todo el mundo Y podéis seguir reincidiendo Las rimas malas Pero como visto de RQ Etcétera Pues eso Y ahí está lo que Conclusión Los pingüinos de Madagascar Sois vosotros Venga Para adelante Nada pero hay que tomárselo de coña Por eso Porque si es que no me molesta ¿Sabes? Las rimas no las puede ni acabar Piguino de Madagascar Es que ya le he pido a Madagascar Pero yo soy el cabrón Que contigo va a mandar No pongas cara De como que no lo quieres hacer Este tío es tan lano Que puede saltar a la comba Con el Inier Ya Me suelta El otro Me quita el Inier Y no me sale de por qué El perdón lo pide después Rafeo sin Inier Se lo pido al Inier Las pastas de respeto Se te dan demasiado bien Esta en cambio es un ejemplo de lo que es hacer freestyle Y que metes en segunda una respuesta y la cuarta la rematas Pero te sale bien A diferencia de que es la primera Y por si acaso no que se lo explica a estos Piensa eso Yo si que lo sabía Respuesta a la segunda de Porque él me está pidiendo un perdón Y yo en plan No El perdón después ¿Sabes? Ahora tal Que para mí ya es buena Con esa terminación Digo me quita el Inier Se lo pido al Inier Que bueno jueguito Pero es que digo Las faltas Le estoy pidiendo como al Inier Te lo juro que la hago Te sale eso Las faltas de respeto Se te dan demasiado bien Esa nada capter No la entiendo por ahí Y por eso es tan buena A mí me parece tan buena Yo en el momento sí que entendí Me quita el Inier Se lo pido al Inier Las faltas de respeto Por quitármelas Se te dan demasiado bien Copiza Pero lo hiciste con esa intencionalidad Y como la acabo de duro Porque lo digo fuerte Pues demasiado bien Es un final normalito Pero que sí que sí que es con eso Sí, pero demasiado bien Con falta de respeto Final Pero te prometo Que no hay que buscarle un sintió Porque yo no hago eso Pero lo digo en serio Que me salió por eso Grande, chaval Se lo pido al Inier Las faltas de respeto Se te dan demasiado bien Mira, ya Se me da muy bien Si Y eso sé que le des Hermano Sabes por qué tengo el protocolo ¿Por qué no te pido el respeto? Tú manager no lo debe a todos Y esta A mí me hizo gracia Porque ya fue en plan Vale, no tengo salida Voy a volver a tirar lo de Quesada A ver Se me da muy bien Si Y eso sé que le des Hermano Sabes por qué tengo el protocolo ¿Por qué no te pido el respeto? Tú manager no lo debe a todos Me habla del protocolo Pierde efectividad Porque viene de una rima Muy buena tuya Y además hace la de Sabes que tengo el protocolo La mete ahí Pero respuesta al menos El culo y el colon Se lo explotan todo El balón Soy el canto loco El canto lo controlo ¡Viniste con cierto Pero triste te fuiste Mírame la cara hermano Que te voy a tratar como un 15 Ya no eres lo que fuiste Y la tu manager Que sigue organizando La liga Que se va a llamar La triste Ya no soy lo que fuiste Te lleva rapeando Desde lo virgen Eres un virgen La norma la infringe Si llevo dos años rapeando ¿Qué quieres que empiece con 15? Para mí está en mí Con la rima en línea Sobre todo Pero que Bobby Bobby es un duro O sea Bobby ha demostrado Que está Está ahí ¿Qué? Lo dije hace Un par de años Que Bobby está para rapear El tiene Un personaje Y que mi respeto Es para el máximo Y la votación Si no me equivoco A ver Quiero que ahí Enseguro a él Sí Quiero que vota Bobby Sí Bien Pero Por la vida Por la vida Para mí es clara También en la réplica Va a ir duradísima Bueno Yo voy a ir viendo batallas Literalmente 10 segundos Toda vez he creado Antes Y en la réplica Para mí Mira Aquí me Sabes lo que digo ¿No? Pero digo Que me he colado Nacional del año que viene Valencia Porque yo estaba flipando Haciendo free Digo eso ¿Sabes? Porque me salió del alma ¿Sabes? Hermano Eso es muy importante Mira Ya para culminar Toda la polémica Me hace gracia Que en plan Llevan con el discurso Desde cuando se retiró Bennett En plan De que infravaloraron A Zasco De tal Llevan como Una cantaleta increíble ¿Sabes? Y ahora que sale un chaval Que Ya Se refiere al estilo Se refiere al estilo Ahora que es un chaval Que es literalmente El mismo freestyle Sin ser la misma persona Es decir Multisilábicas Estructuras Tirarse al vacío Mente en blanco Primo Y en lugar de alabarlo Porque viste la camiseta Que viste Es que tal Es que no sé qué Es que pingüina Me va a bajar A Bennett Os recuerdo Que cuando se hace El minuto de Bennett te mete dagas Estabais Todos callados Como putas Y hasta que Bennett Se le van Claro Pero es que la cuestión Que a Bennett También le heitearon En su día Ah sí Le heitearon Hermano Yo viví el momento De acres Ese del minuto Del Bennett Me te da Gastal Primo Yo era de los únicos Que decía Cuidado el Bennett Tal Que no sé qué Que esto Que lo otro Primo No que este tal Pasaba desapercibido Ya le criticaban Por lo del sentido Por eso es lo que te quiero decir Que al final Esto siempre pasa Es un proceso De que Se repite constantemente Porque cuando sale alguien Que se tira al vacío Y que falla más que el promedio Porque se tira al vacío Y no Se las prepara No las piensa Ni las retiene Pues claro Literal En el minuto de Bennett De la rebufo Me he criticado El cano lo sabe hermano No me acordaba Y ahora Visto con 5 o 4 años atrás Es como Dios el Bennett tal Pero claro Pero porque Porque no se conforman Con nada tío Si quieren que vuelva Bennett Y aparece un perfil tal No porque ya no es Bennett Y eso es cortar alas Para mí Eso es a lo que voy primo Y sé que es más gente La que apoya Que la que critica Y por ejemplo Tu chas La mayoría Enormes Y de hecho Tú tienes un público Que sí que valora bastante El free Esto no puedo Tampoco lo compares con Bennett Pero es que No me cago en el video No es compararlo con Bennett Chavales Nadie lo está comparando Con Bennett Te estoy hablando Del proceso Que está viviendo Seguir Que es el mismo que Bennett Además de que ha entrado De reserva No tienen nada que ver Para empezar Bennett O sea Es otro estilo Que juegan a lo mismo Pero otro estilo Primo Y no podéis estar cortándole Las alas a un chaval Tiene 19 años 21 cumplí el otro día Tiene 21 años Primo Estoy intentando medirlo Con una vara Medir una exigencia Claro Pero es que llevo rapeando Un año y medio En circuito competitivo ¿Qué hago? O sea Me invento que ser el dios Es increíble Es increíble